Hay un juego de intereses muy pesado con el tema de la compra de las 25 mil dosis de la por parte del gobierno de Luis Abinader. ¿Cuál era la necesidad de hacer esa compra si ya teníamos en parqueo, como quien dice, 10 millones de laboratorio? ¿Es que acaso al final del día el presidente Luis Abinader no confía en ese laboratorio? Pero en honor a la verdad, las respuestas a esas preguntas la podría tener Waldo Ariel Suero, quien parece que se metió al presidente en un bolsillo. El Ministerio de Educación enfrenta su primer gran cuchicheo luego de una licitación local para la adquisición de equipos de laptops y tabletas para el año escolar a distancia. Miren, esto tiene un poquito de análisis y un poco de revelación, pero voy a ser crudo y que me disculpe la gente que entendía que el PRM o que Luis Abinader venía a hacer una obra de gobierno prístina. Les tengo para decir que son seres humanos y que en su gestión habrán imperfecciones, por así decir, y esta es una de ellas. Miren, se compraron 25 mil dosis de la... Mucha gente cuestiona y está diciendo, y tiene por así decir razón a ello, de que los 10 millones de dosis que se compraron a la gente de... Se le van a dar a los pobres. Lo que voy a decir de manera concreta es que esas 25 mil dosis obedecen a algo que habíamos revelado en un capítulo anterior de la plataforma. Señores, había una presión por parte de elementos poderosos del gobierno y del empresariado para hacer que Luis Abinader comprara esas 25 mil dosis de la mejor posible para garantizar que ellos en sí y sus familiares tuviesen acceso a una efectiva. Sí, así como usted lo está escuchando, si tenemos en el país 25 mil dosis de que hasta ahora es la que mediáticamente se dibuja o se proclama como la mejor de todas, es porque los poderosos de República Dominicana, desde el aparato político hasta el empresarial, le exigieron al presidente Luis Abinader que tenía que darse garantías de ellos. Se dice que esas 25 mil dosis son para el personal de salud. Mentira. La realidad de eso es que, qué sé yo, algunas 10 mil quedarán en manos de los médicos para allantarlos, pero aquí desde el ministro de tal órgano estatal, desde José Ignacio, etc. Ese tipo de gente. Esos individuos con esos perfiles son los que se van a colocar. Yo no sé si usted está entendiendo la gravedad de lo que estoy planteando, de lo que estoy poniendo sobre la palestra. Ahora bien, en medio de esa realidad, a men de que sé plenamente que los laboratorios están despachando a los países que tienen un mayor poder de compra. Sé muy bien que ningún país del mundo, sobre todo si se trata de un país emergente como República Dominicana, no tiene la potestad de, por así decir, bajarles raya a un laboratorio. Estoy consciente de que esa se la van a vender al que pueda pagar más. Y sabemos también que la defensa es una de las más caras junto con la del laboratorio que fue uno en su momento que el mismo Trump tanto pues promovió. Pero a men de esa realidad, la otra es que se creó una necesidad jerárquica, una necesidad de casta, una necesidad de élite, de garantizarle a los sangre azul de República Dominicana que iban a tener es la defensa. Es más, voy más allá. Hay una lista de seres privilegiados en nuestro país que gracias a esa compra que hizo el gobierno con el dinero tuyo y mío, ¿no? Se van a colocar y no la defensa. Ahora bien, en medio de todo esto, entra la figura de Waldo Ariel Suero, quien oliendo lo que estaba ocurriendo, comenzó a exigirle al gobierno la compra de... Y es gracias al trabajo de lo mismo que hace Waldo Ariel Suero que se concretiza eso. Yo no sé si usted es tan, digamos, tan ingenuo como para chuparse el dedo gordo del pie derecho y creer que esa sugerencia que hacía Waldo Ariel Suero era un asunto que venía, qué sé yo, por amor al arte. Era un asunto que venía por criterio científico. No. Waldo Ariel Suero, ¿no? En digamos, en acuerdo, por así decir, con la gente de... en República Dominicana. Hizo su trabajo de lobismo, o habría hecho más bien su trabajo de lobismo para que el gobierno se vea encaminado a esa compra. Pero Waldo, que tiene unos talentos para la agitación social que Dios se lo bendiga, ¿no? Sabe cómo manejarse en el juego de intereses y se podría decir que se le dio el asunto y ahí tenemos al gobierno comprando 25 mil dosis de la... Pero que no son para ti o para mí, no. A ti y a mí nos toca la de... Aunque habría que determinar en verdad, en términos científicos, si la de... Es inferior... O si es un asunto de mercadeo de este último. Porque hay que revelar también que la gente tiene una muy fuerte presencia en República Dominicana y el Caribe y saben manejar esos hilos para siempre quedar bien parados y hacer que los gobiernos compren sus productos, sus medicamentos. Porque a todo esto de repente olvidamos que ese tema, ¿no? Ese tema de esas 25 mil dosis, de las 10 mil dosis también, todo eso es negocio. Eso es un negocio. Y República Dominicana no tiene power económico para bajarles raya a ningún laboratorio. Nos dieron 25 mil dosis. Yo lo lamento por todo aquel PRMista o seguidor de Luis Abinader de clase baja o clase media, que a sabiendas de que entre esas 25 mil dosis no le toca a él, presupone de manera correcta que las que le van a tocar son las de... Y que lo que estamos viendo es que se ha hecho una compra con el dinero tuyo y mío, ¿no? Para garantizar que algunos, digamos, 15 o 18 mil personas de sangre azul de República Dominicana, ellos y sus familiares, entre ministros y empresarios, tengan la mejor versión de la... Mientras que algunas 6 o 7 mil queden ahí para allantar al personal de salud. Usted puede estar seguro, muy pero muy seguro, que entre esos 25 mil elementos que se van a colocar... También está Waldo Ariel Suero, el lobista, que hizo posible que diera este palito para ir, digamos, calentando el brazo en el Caribe. Gracias a ti que acogiste el llamado para suscribirte a la plataforma. Ya somos más de 100 mil. Nuestra próxima meta es llegar a los 150 mil suscriptores. Así que tú estás a tiempo para unirte a esta nueva meta y que actives la campanita en caso de que no lo hayas hecho. También estamos presente en la plataforma tvspanik.com. En internet pueden entrar allí y van a encontrar entre sus ofertas de contenido impolíticamente correcto a cargo de un servidor a Neodistanto. Si tú no conoces tvspanik.com, entra ahora mismo porque vas a descubrir a muchos creadores de contenidos de República Dominicana que están, pues, allí a la vista de todo aquel que quiera disfrutar del talento dominicano. Y no se me puede quedar agradecer a la gente de Patreon, los mecenas de la plataforma que se mantienen apoyándonos. Si tú quieres pasar de la contemplación a la acción para que este proyecto se mantenga en el tiempo y brindando contenidos de más calidad, dejo el link para que accedas ahora mismo y hagas tu aporte desde un dólar cuando quieras y con lo que quieras. Ustedes recordarán que hace unos meses habíamos pronosticado que el ministro de Educación, Roberto Fulcar, no habría forma de que evitase un escándalo porque los volúmenes de dinero que se estaba manejando para la compra de equipos de cara al año escolar a distancia era un asunto bastante voluminoso. Hablábamos en aquel entonces de 30 mil millones de pesos. De manera inicial se predispuso que la totalidad de ese dinero se invierta en el extranjero. El mismo ministro habría dicho en aquel entonces que se quería evitar cualquier problema interno porque 30 mil millones de pesos en República Dominicana son literalmente esos 30 mil millones de pesos que le quitan el sueño a cualquier gran empresario dominicano. Pues bien, la profecía se cumplió. Pero ahí salió un asunto luego de una licitación en la que hay que decir que la gran ganadora fue la empresa dominicana Omega Tech porque se llevó un compromiso de 4 mil millones de pesos en compras de equipos que esta empresa dominicana tiene que suplirle al Ministerio de Educación. Pero fuera de eso, porque hay que decir que esta licitación se hizo para promover, para dinamizar la economía doméstica. Al final del día no se gastaron los famosos 30 mil millones de pesos en su totalidad a través del PNUD. Hubo una parte de ese dinero que se dejó para compras locales y así sucedió. Pero ¿qué pasa? Que el periódico Diario Libre publicó una notita de que en esa licitación en donde participaron 56 empresas, hay dos que tienen un MACO. Una, porque su propietario es, digamos, un director suplente en Banreservas. Y en esa condición, pues siendo funcionario de un organismo del Estado, no puede participar en la misma. O sea, que de entrada, el mismo elemento que, digamos, que inscribió su empresa tenía que tener conciencia de ello. Lo segundo es que hay otra persona que es propietaria de una empresa que también licitó, que pues tiene antecedentes penales. En ambos casos, lo que se ha querido sugerir es que existía una especie de contubernio de cara al ministro, ¿no? Para amañar la licitación y favorecer a estos dos elementos que ya he citado. En lo particular, yo rechazo esa tesis o hipótesis porque me resisto a pensar que un ministro o un director general o una persona en el ministerio que tenga que ver con eso, se le va a ocurrir la brillante idea a priori de buscar una persona con antecedentes penales, a mente que sea la empresa la que se juzga, no la persona en sí, pero bueno. Y también de buscar así tan alegremente a un individuo que en su rol de persona física, pues figure en una nómina del Estado. Me parece que tomando en cuenta todo lo que ha salido por parte del gobierno pasado y la forma en que se solían manejar esas, no sé si decir mafias, ¿no? Me parece que es muy difícil por no decir imposible que si un ministro decide hacer ese tipo de cosas en este gobierno, lo va a hacer con elementos tan evidentes. Lo hace o lo va a hacer con elementos que tan fácilmente podrían captar la atención. Ahora, en donde el ministerio queda bien parado, es que de 56 empresas que participaron, solamente dos de ellas tienen anomalías, 56. Eso es un margen muy por debajo incluso del 0.5% de irregularidad. Honestamente, la lectura que le doy a este hecho va más en la línea del juego de intereses que se está dando aquí, porque fíjense ustedes que una sola empresa que ganó tiene un contrato de 4 mil millones de pesos, y me refiero a Omega Tech, y qué bueno, felicidades a esa empresa local. Pero 4 mil millones de pesos, es un monto que le cae bien a Vicini, que le cae bien a cualquier, digamos, gran plutócrata de la República Dominicana. Y digo esto para que ustedes entiendan por dónde es que va este asunto. El Ministerio de Educación está invirtiendo mucho dinero, que por cierto, ¿dónde se demuestra que hay un juego de intereses, digamos, muy palpable? O, en la crítica a la puesta en marcha del año escolar a distancia. Señores, yo le hago a usted una pregunta muy simple. Si ya está más que comprobado que no existe seguridad todavía, lamentablemente, de llevar a cabo un año escolar presencial. Entonces, pregunto, ¿qué es lo que nos queda por hacer? Bueno, lo que nos queda por hacer sí o sí es dar las clases a distancia o no darlas. Y yo pregunto, ¿y cuál escenario es preferible? ¿No dar las clases o darlas a distancia? Y cuando usted evidentemente me responde que lo preferible es dar las clases a distancia, luego yo pregunto, ¿y usted esperaba que algo que se va a implementar por primera vez en República Dominicana salga enteramente bien? No. Me parece a mí, que me parece que amén de todo lo que ha ocurrido, amén de los obstáculos, hemos, digamos, aprendido a marchar con las vicisitudes. Y ahí vamos, ahí vamos. Yo no creo que este sea el último, la última mácula que le saquen al Ministerio de Educación, porque cuando sale esto de dos empresas, no, que fulano que mira, que tiene antecedentes y fulano que... Yo creo que la crítica más bien debe recaer en los elementos que participaron, porque tras tanto hablar de corrupción en República Dominicana, tras tanto hablar de compras y contrataciones, queda más que claro que no puede pasar que una persona que trabaje en banres reservas pueda licitar y gane. Y que no puede pasar tampoco que una persona que tenga, digamos, procesos penales, aunque ojo, esto último no nos queda claro. En el caso mío, por ejemplo, yo ignoro si la ley de compra y contrataciones le prohíbe a una persona que tenga antecedentes penales participar a través de su empresa. En todo caso, esto no será lo último que pasará el Ministerio de Educación, porque hay muchos intereses, sin lugar a dudas, que están a este segundo apuntando contra ese ministro. ¡Gracias!